Zotchen Raniak Patrul Rinpoche Nacido en 1963, es un lama tibetano, maestro y autor de la Escuela Enigma del Budismo Tibetano. Es el fundador del centro Zotchen en Bélgica, una rama del monasterio Zotchen en el Tíbet. Zotchen Raniak Patrul Rinpoche nació cerca de Rutan Orgen Samten Chuling, monasterio de Zotchen, en el centro de Kam, Tíbet Oriental, en 1963. Su madre era descendiente de la familia de su encarnación anterior. Su padre se llamaba Drupa. De niño, ya mostraba excelentes habilidades para aprender de forma rápida y sin esfuerzo. Hacia el final de su infancia, comenzó sus estudios en el monasterio de Zotchen, donde estudió los rituales tántricos. Luego, se le asignó el puesto de Zotchen, es decir, gran maestro de los rituales Chopon. Al mismo tiempo, participó en la reconstrucción del monasterio de Zotchen, dibujando, pintando y creando máscaras. Posteriormente, continuó sus estudios en la Universidad Zotchen-Shi Singa, donde siguió el programa de enseñanza tradicional, desde las prácticas de las tres bases de la disciplina hasta los más altos tantras. Se dedicó a la práctica de la escucha, el pensamiento y la meditación, lo que le permitió adquirir el conocimiento de los grandes comentarios indios y la experiencia meditativa. Doma el fluir de su conciencia a través de la práctica de la disciplina. Sus maestros fueron grandes maestros, como Kenchen Dechen Nandrol, Drupa Rinpoche y Sapchoque Pema Kalsan Rinpoche. Continuó su actividad iluminada en el monasterio Drupon Sochen, monasterio Sochen en el sur de la India, donde enseñó como Kenpo durante cuatro años y fundó un centro de Dharma de vehículo diamante en Nintic. Fue en este momento que Chotro Shogia Rinpoche le ofreció el título de supremo Dorye Lopon, maestro de rituales, y le pidió que permaneciera en la sede externa del monasterio Sochen durante mucho tiempo. Mientras tanto, Mindrolen Trichen y Sapchoque Sochen anunciando que era la auténtica reencarnación del Buda viviente, la tercera reencarnación de Sa Patrul Rinpoche, le ofrecieron el titular de la corona de las enseñanzas de Drupak Onsuk Gyalwa Sochenpa. Sochen Rinpoche Raniak Patrul fue reconocido oficialmente como la cuarta reencarnación de Patrul Rinpoche. El 7 de abril de 1997, por Mindrolen Trichen Rinpoche, director de la Escuela Enigma en ese momento. Esta carta también afirmaba que habría obstáculos para la actividad de Raniak Patrul Rinpoche, y Mindrolen Trichen Rinpoche especificó las prácticas que se realizarían en Sochen. Zuchengime Lothsal Guampo Rinpoche, la actual reencarnación de Zucheng Rinpoche, escribió una carta con oraciones de aspiración por el desarrollo de las actividades de Patrul Rinpoche, por el bien de las enseñanzas y de todos los seres. En 1999, el XIV Dalai Lama escribió una carta apoyando las cartas de reconocimiento de Mindrolen Trichen Rinpoche y Zucheng Rinpoche. Pemakalsan Rinpoche realizó la ceremonia de entronización el 11 de junio del año 2000 en Bruselas, y escribió una carta afirmando que Ragnia Patrul Rinpoche era uno de los maestros tibetanos de Sochen, y que él mismo actuaba como representante de todos los demás maestros Sochen en el Valle del Sochen, que no pudieron estar presentes en esta ocasión. Tulkudappa Rinpoche participó en esta ceremonia. En Occidente, Patrul Rinpoche realiza actividades para el bien de los seres sintientes, y para propagar las enseñanzas del Buda en el mundo. Primera encarnación de Ragnia Patrul Rinpoche La primera encarnación nació en la región Sahut de Kahn. Su padre, Ragnia Gyalse, también conocido como Ragnia Druchen Rinpoche, vivió la vida del más elevado de los seres iluminados. Se menciona, por ejemplo, en la biografía de Duk Kiense, que cuando este último fue a Zagel Dorje Penchuk, se encontró allí con un hombre de piel oscura que llevaba una caracola como arete. Colocaron un peñasco entre ellos y se divirtieron parándolo con sus espadas y cortándolo como si fuera mantequilla. Aparentemente, todavía se puede ver hasta hoy en día. También mataba animales, tomaba su carne y, una vez cosidos de nuevo, les golpeaba la cabeza con su pipa. Volverían a ser como antes, sin heridas, y él los pondría en camino. Ragnia Patrul Rinpoche nació entonces como hijo de este Rinpoche. El quinto Zogchen Rinpoche, Tup Tensho Kiedorje, lo declaró sin duda la reencarnación de Sa Palge, también conocido como Zogchen Patrul Rinpoche, y lo instaló en un intrépido trono de león. Este gran ser, dotado de cualidades ilimitadas e incomparables de erudición, realización y gran mérito, gozaba de una maestría completa. A la edad de 25 años, luego de algunos incidentes menores, y dejando atrás solo su cabello y uñas, su mente iluminada entró en la esfera de la realidad última. Las ceremonias que siguieron a su fallecimiento fueron excelentemente conducidas por su sobrino Tup Teng y por Sakor Tulku, entre otros. La segunda encarnación La segunda encarnación nació en las cercanías del lago Kokonor de Pema Toshit, la sobrina del quinto Zogchen Rinpoche, Tut Tenshoki Dorje, lo reconoció sin sombra de duda y lo entronizó como la próxima encarnación. Incluso a una edad temprana, era un ser increíble. Su corriente mental completamente enriquecida con las cualidades del aprendizaje, la pureza y la bondad. Sin embargo, los tiempos habían cambiado y como su mente iluminada se había dirigido a otra parte, falleció sin experimentar la más mínima enfermedad. La presente encarnación La encarnación actual nació en 1963 en el este del Tíbet, cerca de Rutan Oriensante en Chulín, en el centro de Kam. Su padre se llamaba Drupa y su madre de la familia de la encarnación anterior Tzedrum. Desde temprana edad estuvo dotado de ilimitadas cualidades puras como la fe y la devoción, el amor y la compasión, la paz y la disciplina. Su padre solo tuvo que usar símbolos y juegos cuando le enseñó a leer, escribir, etc., ya que aprendió rápidamente sin tener que esforzarse ni hacer ningún esfuerzo especial. La gente del distrito, así como su propia familia, quedaron asombrados. Cuando la mente iluminada de la encarnación precedente se dirigía hacia la esfera de la paz, le dijo a su futura madre Ninguno de ustedes debe afligirse, nos volveremos a encontrar pronto. Aunque su familia estaba segura de que volvería una vez hecho este testamento, temían que la nueva encarnación encontrara adversidades similares a los grandes obstáculos en la vida de las encarnaciones anteriores, por lo que lo escondieron y entonces entró por la puerta del Dharma en Rutan. Orgen Samtencholín estudió y practicó los rituales de las cuatro actividades iluminadas de los tantras del mantra secreto, en la pura tradición antigua de ese gran lugar. Su aprendizaje e inteligencia fueron preeminentes. Cuando se estaba reconstruyendo el monasterio, prestó muy respetuosamente un notable servicio dibujando, pintando y haciendo máscaras. Mucho antes de que le dieran la corona del título de Tulcu, toda la gente del distrito, así como del monasterio, lo alabaron y lo tomaron como ejemplo. Cuando lo encontraban en el camino, los ancianos y las ancianas se quitaban el sombrero y juntaban las manos. Con solo verlo, se les ponía la piel de gallina y movidos por la fe, sus mentes se sentían atraídas por el Dharma. Quedó claro que era de noble cuna, uno de los iluminados. Así es que en este tiempo y en este mundo, donde sale y se pone el sol, este ser erudito, puro y bueno, este precioso Tulco, supremo, dispensa el néctar del profundísimo Dharma a innumerables seres sumamente afortunados de diferentes razas y lenguas, según sus capacidades y deseos. De esta manera, vive y permanece en buena salud.